En este ciclo de videos de Ruby Blue, le pondremos un poco de humor a la terrible pandemia, 23 de marzo del 2020. Buenas tardes y bienvenidos a la clase magistral que tenemos el honor desde Italia, Sicilia, dicte el licenciado Miguel Ángel Balco, quien disertará sobre marketing en pandemia. Cuando quiera licenciado, comenzamos con su clase magistral. Bueno, previamente paso a presentarlos formalmente. Nuestro director general, el licenciado Bernardo Fertlitz. Buenas tardes. Le doy la bienvenida en nombre de nuestra prestigiosa empresa, como bien dijo Ega, mi secretaria. Será un gusto y un honor contar con tan prestigioso expositor. Bueno, agradezco que nos haya hecho un lugar en su nutrida agenda para capacitarnos a un alto nivel con su masterclass. Decidimos incluir al coordinador creativo para que luego trabaje con nuestros empleados. Bueno, buenas tardes a todos. Por fin pudimos coordinar esta reunión. Le envío un saludo desde este verano tremendo y complicado italiano. Con la esperanza de salud para todos y que esta pandemia no se expanda por el mundo, ¿no? Les pido que me interrumpan todas las veces que sea necesario para evacuar todo tipo de dudas si es que se presenta. Y lo que les quiero decir también, para la tranquilidad de ustedes, es que mi secretaria ya me confirmó la transferencia que hicieron ustedes correspondiente a mis honorarios. Así que es un gusto participar de vuestras reuniones y espero que la empresa pueda crecer mucho más con mis aportes. Gracias. Señor Leonardo Tritzbu, ¿está ahí? Sí, sí, veo que está conectado. Abra la cámara del micrófono, por favor. Señor Tritzbu, perdón la desprolijidad, ¿qué pasa? Confirmé hoy y estaba conectado, señor Tritzbu. Agradezco nuevamente el honor de tomar esta clase. Después de la clase, y no bien cambie la situación planetaria, lo esperamos en la empresa cuando usted disponga. Señorita, ¿solucionó ya el problema? Me pido disculpas. Bueno, parece que perdimos al señor Leonardo Tritzbu. Voy a revisar la conexión. Pero qué extraño, porque ayer acordó la asistencia y hoy corroboré su ingreso a la reunión. No, no entiendo. Me creo que figura como... A ver... Sí, 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 sí. Acá, acá Leonardo. Bueno, en casa, nosotros a mi nene le decimos Leonardo. En realidad, señorita, fui yo la que acepté por él participar. Fui yo la que puse el ok que usted pedía. Mi hijito está de viaje. Bueno, espero que ya hasta ahora esté en la playa. Hace tres años que no se tomaba vacaciones. Y el presidente, que después de esta semana del mensaje del presidente, ya no se va a poder salir. Así que aprovechó con un amigo que es piloto privado y se fue a pescar con él un poquito. Hay a Abusios y a Río de Janeiro. Adelantó su trabajo. Desde el viernes 19 que lo estuvo adelantando. Porque como él ya está trabajando desde la casa, una escapadita, digamos. Y en Brasil ese bicho no va a llegar. Ustedes escucharon que el señor Bolsonaro dice que es una pavadita y nada más. Ay, eso no llega. Me confió su celular de trabajo. Para que yo, no sé, lo tenga por cualquier cosa y que ustedes no lo puedan localizar. Y bueno, él me dijo, mira mamá. Cualquier cosa, la más mínima comunicación de la empresa, me avisás. Porque Leonardito, les aclaro que es muy trabajador. Perdón señora que la interrumpa, pero no me figura que se le haya otorgado una licencia a usted. Y en el mensaje con la solicitud de confirmación de asistencia, agradeció y acordó su presencia. Y ahora, bueno, usted me dice que se fue en el medio de la pandemia. Me comprende acá, frente al director. Les aclaro que no tenía forma de saber. Yo hice bien mi trabajo. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Ella lo hace bien. Fui yo. Les pido mil disculpas. Si Leonardito sabe, me mata, me mata. No quise molestarlo por una clasecita. No entendía qué era eso de Oline y el Zunga. Lo de la Zunga era un chiste, ¿no? Usted, señorita, puso que de no acordar se le otorgaba ese privilegio y esa posibilidad a otro coordinador. Fíjense, ¿no? Qué palabra, privilegio y oportunidad. No, cómo se le iba a hacer perder a mi hijo. Yo pensé, de paso, monona, te entretenés un poquito y tomás la clase vos por él. ¿Esto era la Zunga? ¿Esto era? Ay, qué Zunga, ¿de qué hablas? Ay, Dios, yo puse claramente Zung. Señora, usted comprende mi trabajo, que fue correcto, y sabe, esta no es una clasecita, como dice eso. ¿Qué va a pensar el licenciado? Ay, Dios, es una oportunidad única, internacional y costosa para la empresa, ¿comprende? Como le envié una oportunidad que no se le otorga a otro empleado, y ahora usted nos dice que, ay, Dios. Bueno, bueno, pero decime, monona, querida, todos me dicen monona, ¿sí? No sabía que era la Zunga, perdoname si la pronuncio mal, es que no sé portugués. Mi hijo sí, yo tengo la primaria, pero completa, ¿eh? Pensé que hablaba el profesor y yo lo grababa, mirá, con mi celular antiguo, y yo lo grababa. Y Leonardo es muy trabajador, nunca hizo algo así. Yo me dije, monona, no lo molestes. Y ya estoy grabando todo, todo lo que hablaron y lo que estoy hablando yo ahora. No sabía que la Zunga, o como se pronuncie, perdoname, era con cámara y micrófono. Ustedes empiecen. Yo apago la cámara, el megáfono, y no molesto. Pero, por favor, no me dejes afuera. Ay, no, señora, de ninguna manera. Qué atrevida de su parte, pensá que nosotros... Pero, decime, monona, nena, atrevida, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Si yo no molesto, hagan de cuenta que no estoy. Leonardo se merecía esta escapadita a pescar, y no por eso perderse la clase. Esto, esto es increíble. No cabe en mi cabeza. Señora, yo sugerí al coordinador, por el concepto que tengo de él, y estas atribuciones que se tomó, son perdonables. Por favor. A pescar y a bucios. ¿Qué fue a pescar ahí? Le pedimos, señora, amablemente, salga ya de esta reunión. Luego nos comunicaremos pertinentemente con su hijo, ¿eh? Eiga, vuelva a... A ver, por favor, vuelva a... No, dile, no, dile, no, no, por favor, por favor, no sea malito, no sea malito. No hice nada en la pandemia. Mire, desde el viernes que no salgo. Y no quiero que mi hijo se atrase. Permítame estar. Por favor, por favor, esto me da vida. Esta clase me da vida. Estuve enclaustrada desde el viernes pasado. Anoche, de la emoción, no dormí. Y estuve evacuando, evacuando, porque estoy tomando un poquito de agua con lavandina. Estuve evacuando. Señora, de ninguna manera. ¿No comprende que le está hablando el director de la empresa? ¿No comprende usted la gravedad de lo que su hijo hizo? ¿No comprende mi trabajo y el tiempo que disponen los licenciados? Voy a proceder a tener que, bueno... No, 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 no. Y no me diga, señora. Decime, monona. No, señora. Me hace sentir grande. Por favor, hijita, déjame, déjame. Tampoco hay que exagerarlo todo. Mirá, por ahí nos morimos. Ese profesor y yo, que somos grandes, seguro. Seguro que nos morimos. Yo escucho calladitas, calladitas. Me trago lo mío, me trago mis cosas. Porque yo tengo cositas para hacer, ¿eh? No sabía que todos estábamos en la azúcar. Señora, señora, basta. Es intolerable. Trato de ser correcta y explicarle que usted no... Por favor, por favor. Escúcheme usted, licenciado. Usted, dígale que yo me quedo... Apago la cámara y apago el megáfono, el micrófono, no sé cómo se llama esto. Y lo grabo todo. Ve que lo estoy grabando todo. Por favor. Señora, señora, no. Rotundamente no. Perdón, ¿eh? Todas en la zunga. Todas en la zunga. Y el director creativo de la empresa de pesca en Bucio. Esta era la empresa seria. Edgar, nunca. Nunca en mis 20 años de expositor internacional sucedió algo que se le aproxime. Eh, licenciado. Bien sabe usted que mi tiempo vale y cotizan dólares cada instante. Es decir, que ya está corriendo el tiempo. Hable de lo que se hable. Obviamente, no es mi responsabilidad esta comedia de alrededor que se armó. La señora Monona parece decidida a terminar lo que empezó. Así que sugiero que dejemos de discutir ante esta situación tan absurda, ya que el tiempo transcurre, la clase no puede suspenderse. Tengan en cuenta la diferencia horaria, ¿eh? Eh, próximamente acá va a ser de noche y tengo que ir a comer la cena. En fin. Ustedes deliquen, si desperdician o no, a mis honorarios. Ven, ven, por favor. No ven. Que el profesor me lo permite. Por favor, dire. Por favor. Ay, señora. Basta. Como dice el profesor, para la empresa tiene su costo. Estoy asombrado. Y no sé cómo disculparme, licenciado. Le estamos dando una imagen equivocada. Créame, yo tampoco nunca me vi en algo así. Sí. Sepa entender que este entuerto de la tecnología y la pandemia, aunque no justifica cuándo nos visite. Verá que se trata de una empresa seria y prestigiosa. No se deje llevar por este pequeño incidente, ¿eh? Esta situación me... Me descontrola. Me afecta la salud. Bueno, cuando yo los visite, bueno, por favor, ir a esa empresa tan seria. Bueno, terminemos con esto, ¿eh? Eh, señora Monona, por favor, ¿eh? Apague la cámara y apague el micrófono, pero qué desee? Yo la invito. En cuanto a usted, licenciado, cuide su salud, tomémoslo con un poco de humore. Y le comunico que comienza, ya, la clase. Le recuerdo nuevamente que mi tiempo tiene un costo y que el mismo hace rato que está corriendo, ¿eh? Sí, 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 sí. De acuerdo, eh, comencemos. Me va a dar un impacto, ¿eh? Bueno. Es ocurre como gusten, pero yo creo sería conveniente que la señora Monona... Bueno, el tema a desarrollar es el tema del marketing en materia. Como ustedes saben, el marketing es una ciencia que estudia el comportamiento social del consumidor. Y, bueno, el comportamiento social del consumidor antes de la pandemia y el aislamiento ha cambiado. Y así como ha cambiado. Hola. Y no, nene, tampoco te voy a estar dando ropa todos los días, ¿no? Es que no puedo. Bueno, bueno, mira, yo te tejí, hasta te tejí unos barbijos de lana, pero no puedo bajar porque estoy con gente con una zunga. No, toca el timbre la semana que viene. Bueno, bueno, chao. Señora, señora, Monona, no cerró el micrófono. Por favor, anúlelo. Monona, otra vez tu perro me va a mi patio. Esta madre que lo tiró. Bueno, como les venía diciendo, si el comportamiento social del consumidor ha cambiado a raíz de la pandemia, el aislamiento decretado por los gobiernos de los distintos países por una cuestión de salud pública, también tiene que cambiar la estrategia de la empresa para llegar al cliente. Ahora me puso la cámara. Ay, demasiado. Bueno, licenciado, creo que es suficiente. ¿Qué hago? Como les venía diciendo, la empresa deberá cambiar la estrategia debido a que el comportamiento social del potencial cliente es distinto a una situación normal. A una situación en pandemia. O sea, la forma de comunicarse que tiene la empresa con el cliente tiene que ser totalmente distinta a una situación normal. Y uno de los canales posibles para esta situación normal. Un perrito, qué bonito el perrito que ha aparecido. Este locano. Por favor, ignoremos las distracciones y sigamos. O sea, es una prueba contundente de la irresponsabilidad del coordinador. Monón, apague la cámara. Apague la cámara. Hola. Ay, ay, ay. Hola, hijito. Hijito. Ay, sí, hijito. Acá estamos, con tus compañeritos. Sí, y el profesor. ¿Cómo que compañerito? Estamos tomando la clase en Zumba. Esta mujer me va a dar un infarto. Le quiero hacer una pregunta. ¿Todavía se utiliza el sistema de las 4P? Sí, licenciado, sí. Están con las 4P. Las 4P, que es la teoría de Philip. Escuchá. Philip Kotler es considerado el padre del marketing a nivel mundial. Y él desarrolló la teoría de las 4P. Bien, producto, precio, plaza o punto de venta y promoción. El profesor, estamos todos en Zumba, todos. Pero, ¿cómo, quién? El profesor Edgar Aldire. Sabés, Aldire es un amor. Hasta me preguntó, ¿qué ibas a pescar a bucio? Lo que te dije. Pero, ¿qué cosa no entendés? Pero ya te lo expliqué, que estamos todos en la misma Zumba. Ya les expliqué. Que no te pongan... Ya, no, ya, ya les dije. Que vos te hiciste una escaparita sin autorización. Pero merecida. No, que no. Bueno. Pero, ¿por qué te cagué la vida? Escúcheme. Mire, mi profesor dice... No, mi profesor. No, perdón. Mi hijo. ¿Qué? Ahora se lo digo bien. Mi hijo dice que si puede hablar con ustedes. Señora Monona, señora Monona, estamos en una costosísima reunión por suben dólares. Y en cuanto a su hijo, bueno, Edgar, ya basta, no sé, se acabó, desenchufe todo, no sé, saque a esta intrusa de acá, no sé, haga algo, no sé, rompa la cámara, no sé, haga algo. Sí, perdónenme, perdónenme mi impertinencia, pero ya la bajé, ya está, la saqué de las hongas. Ay, perdón, se me pegó de su... Discúlpeme, licenciado, pero qué va a pensar de nuestra empresa. Esto ya ha sido algo imponderante. Continúe con su masterclass, por favor. Bueno, gracias. La verdad, nunca me pagaron por dar una clase en situaciones tan divertidas. Agradezcan a la señora Monona por eso y a su chito, pero lamento comunicarles que el tiempo pactado ha llegado a su fin. No se preocupen demasiado porque yo le haré llegar los correspondientes mails para que ustedes puedan analizar la temática de acuerdo a lo que yo intenté decir, pero no puedo. Espero que puedan completar con ese material. Y si no es así, en fin, ¿qué decirles? Les agradezco nuevamente la confirmación de la transferencia de mis honorarios. Y como dijo el señor director, esto ya se terminó. Así que doy por concluida esta masterclass. Buenasera y muchas gracias a todos. Buenasera. Buenas noches.